El Gym William Coronel te ofrece un servicio integral para mantener en forma la parte física y al mismo tiempo cuidar tu salud. Realmente es un placer estar con ustedes acá, comentando el nacimiento de nuestro gimnasio que fue hace 10 años atrás. Empezamos de a poquito y de a poco fuimos creciendo gracias a la ayuda, al esfuerzo de la familia y por sobre todo a los alumnos que nos apoyaron siempre. Y ahora estamos ya cumpliendo con el grupo que siempre nos apoya por el esfuerzo de ellos y las ganas que nosotros siempre le pusimos, estamos siguiendo fuertes hasta ahora. Les invitamos a todos que compartan con nosotros los distintos entrenamientos que tenemos, que siempre estamos mejorando. ¿Qué es el Gym William Coronel?